No es verdad que una persona sola logra cualquier cosa, no es verdad. Se precisa de los demás, se precisa de instituciones y se precisan de políticas públicas que le den la oportunidad para seguir. Entonces tomen esto como una primera oportunidad, pero para seguir. Están en la flor de la vida, tienen que comerse la cancha.